Vale, hola, ahora estamos grabando. ¡Dale! Hola chicos, todo suave, todo bien, tranquilo. Oye, estamos jugando, estoy jugando Minecraft. Bueno, en realidad. Yo estoy llegando, solo es una simple aldea, con unos rayos. ¡Eh! ¿Quién me está dando balazos? ¡Toma! ¡Ah, la madre, no! ¡Ah! ¡Qué triste! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¿Puedes conseguir? Pero ya se están spawneando. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ah! Te toto en la cara. ¡Pulo, pulo, pulo, pulo! ¡Aaah! ¡Cuidado! 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 ¡Pulo, pulo, pulo! ¡Pon también aquí! ¡Pon también aquí! ¡Pon también aquí! ¡Aquí! ¡Ay, man! ¡A ver, vamos a ver! ¡Ah! ¡La madre! ¿No vas a disparar en la cabeza? ¡Ah, amor! ¿Qué me ejecutas? ¡Aaah! ¡Aaah!